Llega de un fiesta, en este sueño conmigo Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti Corriente de la fiesta, en el arte salte por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!